Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hace falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien, que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando muy lento y muy fuerte. Viva, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme la vida. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto y las noches no saben a puro dolor. Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida, pero con un dedo no se tapa el sol. Estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando muy lento y muy fuerte. Viva, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme la vida. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto y las noches no me saben a puro dolor. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto y las tardes son un laberinto. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto y las noches no me saben a puro dolor. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme la vida. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto y lasenos de la vida.